Muchas organizaciones hoy están ya implantando diversos tipos de esfuerzos en materia de mejora continua. Algunos están construyendo un sistema completo y otros básicamente están tratando de aplicar la mejora continua a través de diferentes proyectos. Una de las cosas que a lo largo de muchos años, más de 30 años, hemos estado vigilando es los distintos modelos que se están aplicando en las organizaciones en particular que están establecidas en territorio mexicano, pero seguramente es el reflejo de los métodos que se están utilizando en todo el mundo. ¿Qué tipo de métodos y metodologías están utilizando los equipos de mejora e innovación en México hoy? Seguramente te vienen a la cabeza ideas como herramientas de Lean, de manufactura esbelta, 8 pasos, PDCA, A3 y muchos otros nombres que son muy utilizados en la actualidad. Pero ¿cuál es desde el punto de vista de una recopilación de los métodos que más utilizan los equipos en México? Es de lo que vamos a hablar el día de hoy en métodos de mejora continua e innovación que se utilizan por los equipos de mejora en México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata y bueno, pues agradezco que siempre estés muy pendiente de los webinars que nosotros estamos haciendo en beneficio para ti, para tus clientes, para tus jefes, para tus subordinados, para tus pares y que puedas estarlo compartiendo inclusive con tus alumnos y también te dedicas a la parte de la docencia. A lo largo de más de 30 años, 35 años para ser exactos con fecha de hoy, hemos estado promoviendo la mejora continua en México en diferentes sectores, en diferentes organizaciones públicas, privadas y sociales y podemos decirte con muchísima certeza cuáles son los diferentes modelos que hoy se están aplicando en particular en empresas que están establecidas en México y en particular de la fuente, ¿de dónde sacamos los datos? De una fuente que es la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, una asociación que desde 1990, a la cual yo pues orgullosamente cofundé y que actualmente somos también sponsors de esta asociación, es la que inicia promoviendo y está estandarizando los diferentes métodos y modelos para los equipos de mejora en México. En un principio eran círculos de control de calidad, pero hoy podemos decir que hay más de 22 metodologías y diferentes tipos de equipos que se pueden implantar para que tú puedas estar ejerciendo pues mejora continua o cambio o simplemente la implantación de una estrategia. Entonces hoy queremos hablar contigo sobre los métodos de mejora continua utilizados por los equipos en México, pero además te queremos decir que hay mucha información disponible pública de más de 100, pues podríamos decir casi mil casos que tú podrías adquirir o tener de los reportes para que tengas los casos por escrito de cómo se utilizaron paso a paso en diferentes temas que hacen las organizaciones y que presentan en este Foro Nacional de Equipos de Mejora. Eso en tu acervo de tu empresa, de tu consultoría, de tu universidad, de tu acervo personal para que puedas utilizarlo. Si eres maestro, pues igual, pero también tendrías acceso a diferentes videos, igual centenares de videos que tú puedes ver cómo presentan en vivo los casos, quienes los hicieron, quienes hicieron casos de mejora. Entonces, por eso es que hoy es una versión actualizada de una versión que hicimos hace dos años con los métodos que hoy utilizan los equipos de mejora e innovación en México. En la actualidad, muchísimas organizaciones están ejecutando actividades relacionadas con la mejora de la mejora continua, mejora de procesos, mejora de producto, mejora de modelos de negocio, mejora de diferentes estrategias dentro de tu misma planeación y proyectos. Pero una de las cosas que hemos logrado nosotros entender, estudiar a lo largo de más de 30 años es entender cuáles son los diferentes métodos que están utilizando los equipos de mejora continua y equipos de innovación en México, en las organizaciones que están establecidas en México, que seguramente será el reflejo de lo que pasa pues en otras partes también del mundo. Una de las preguntas que más nos hacen es, bueno, ¿y cuál es el mejor método? O ¿cuáles son los métodos que yo debería de implantar en mi organización? Y la verdad es que pues va a depender mucho de cuáles son las necesidades que tú tienes, el tipo de procesos que tienes y también influye, por supuesto, si tienes o no tienes un sistema de mejora, qué tipo de capacitación y competencias tiene tu personal. Y por todo esto, pues queremos basarnos en datos de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, una asociación que desde hace 35 años fue fundada con el apoyo del gobierno japonés para poder impulsar en México en 1990 los círculos de control de calidad, pero que hoy es una asociación que permite que concursen o presenten en su congreso, pero en el concurso, concursen más de 22 modelos, más de 22 metodologías para poder documentar los casos de éxito que hacen los equipos de mejora en diferentes organizaciones, en particular establecidas en México, aunque también hemos tenido participación de equipos de otros países y poderlo compartir contigo. Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre los diferentes métodos de mejora continua e innovación que son utilizados por los equipos en México o que están establecidos en México y son equipos que participan en el concurso nacional de equipos de mejora y que pasan a la final, es decir, son equipos finalistas. Y bueno, la base de datos es de más de 1270. Eso quiere decir que tú tienes a tu alcance un acervo de más de 1270 PDFs o reportes que podrías adquirir, donar a la asociación y poder tenerlos en tu acervo para capacitar tanto a tus alumnos como tal vez capacitar a tus clientes o estar en contacto con los diferentes ejecutivos, enseñárselos a tus jefes, llevarlo a las cámaras, asociaciones y poder difundir cada vez más todo lo que hacemos. Entonces, queremos platicar contigo los diferentes métodos que se utilizan por equipos en México en la gran final. Creo que va a ser importante que veas la gran diversidad de diferentes metodologías que se pueden aplicar. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas tipos de equipos? ¿Qué te viene a la mente? Normalmente, cuando uno está hablando de equipos de mejora o equipos de innovación, aunque habrá que definir cada uno de ellos en su justa dimensión, la verdad es que las personas piensan que es lo mismo enfoques, equipos y modelos. Por eso vale la pena que ahorita dediquemos un pequeño tiempo para que aclaremos lo que nosotros llamamos enfoques y luego qué tipo de equipos en los dos diferentes enfoques y qué tipo de metodologías podrían utilizar de manera individual o en equipo a través de los diferentes enfoques. Vamos a hablar entonces de enfoques. En general podemos hablar que hay dos grandes tipos de enfoques que se están aplicando en las organizaciones que tienen equipos de mejora de diferente tamaño, color, sabor y demás. El enfoque de solución de problemas es un enfoque en donde tú generas un cambio y este cambio parte de que detectas el problema o una desviación, encuentras la causa o el origen de esta desviación. Muchos nos gusta llamarlo hoy la causa raíz o el factor que genera el efecto o el que genera un determinado producto que no es el que tú deseas y entonces encuentras la causa. Entonces defines el problema, encuentras las causas, obviamente las tienes que validar y genera soluciones para eliminar o trabajar con las causas. Estas mejoras que funcionan, las estandarizas, las estabilizas y bueno, pues entonces regresas a buscar un nuevo problema. Este es el ciclo que se llama el ciclo de solución de problemas y puede haber diferentes tipos de equipos que estén trabajando en diferentes metodologías para el enfoque de solución de problemas. Un segundo enfoque es el enfoque de diseño. No necesariamente todas las organizaciones hoy entienden que existe dentro de la parte de académica, científica, que tú puedes generar cambio también a través de hacer algo diferente. Algo diferente quiere estar más asociado hacia el modelo de planeación. Ahorita lo vamos a ver en donde tú tienes que definir muy bien dónde estás, a dónde quieres llegar o idealizas cómo podrías estar y en base a ese dónde quiero estar o podría yo estar generas toda la estrategia para pasar de dónde estás a dónde quieres estar. Es decir, generas un curso de acción, un programa, un proyecto, iniciativas que te ayuden a pasar de tu estado actual a un estado que tú deseas de obviamente de cambio. Este enfoque es un enfoque llamado el enfoque de diseño y en el enfoque de diseño, pues tienes tú que definir dónde está el reto, cuál es el estado ideal o el estado deseado o el producto deseado o el modelo de negocio nuevo o el proceso nuevo con la nueva automatización, una reingeniería. Y entonces tienes que diseñar todo un programa de trabajo para poder pasar de dónde estás a dónde te gustaría o podrías estar. Y una vez que implantas todo esto, hay un aprendizaje que merece ser controlado, estandarizado, estabilizado, como se muestra en la tabla que estamos, en la imagen que estamos viendo. Este sería el enfoque de diseño. Yo te recomiendo que veas pues otros webinars donde con mucho mayor detalle hablamos de métodos de enfoque de solución de problemas y enfoques de diseño, así como de algunas metodologías en particular. Pero muchos confunden que la innovación es totalmente diferente que lo que sería la solución de problemas y es básicamente porque no han entendido que la misma innovación parte de una teoría que es la teoría de planeación. La otra es el método analítico o el método científico, el método de investigación para encontrar el origen y el porqué de las cosas. Es el enfoque de solución de problemas. Pero en el enfoque de diseño, para hacerlo mucho más práctico, uno tiene que utilizar metodologías que te ayuden a saber dónde estás, dónde vas a estar si sigues como estás, cómo deberías o podrías estar si los recursos y el entorno y el contexto te lo permiten y las acciones que tú deberías de ejecutar para pasar de dónde estás a dónde te gustaría estar. Y eso implica actividades de negociación con el entorno. No nada más pensar que el entorno, tú eres vulnerable a él, sino que también podrías negociar o podrías tal vez influir en el entorno en beneficio del cambio que tú quieres generar. Pero ya sea el enfoque de solución de problemas o el enfoque de diseño, ambos enfoques nos ayudan a generar un cambio en los procesos, en tu trabajo, en un programa de trabajo, en un sistema, en una red donde tú quieras. Pero lo importante como organización es que por lo menos tienes que entender que hay dos enfoques. Repito, solución de problemas y el enfoque de diseño. Ya en otro webinar hablaremos de que hoy, sobre todo en Japón, se está aplicando un tercer enfoque, que es el enfoque de riesgo. Pero si tú sabes gestión de proyectos, entiendes la importancia que es esta palabra, eventos adversos o eventos que tú no esperas y que te podrían dañar en términos de la ejecución de un proyecto o de un proceso o de una determinada rutina. Ese sería el tercer enfoque, pero hoy vamos a centrarnos solamente en dos. Ahora vamos a hablar de los diferentes equipos, porque una cosa es que tú quieras utilizar un enfoque u otro y el otro. La segunda cosa es que digas, bueno, ¿qué es un equipo? ¿Por qué tengo que formar equipos? Hay equipos que se hacen desde el punto de vista de la mejora continua que se pueden clasificar como equipos por su duración, es decir, equipos que son temporales. Mucho hoy, hoy en la actualidad, la mayoría de las empresas está muy acostumbrada a formar equipos con personas que cuando terminan su tarea o terminan el proyecto, pues cada quien se regresa a su área de trabajo. A lo mejor siguen en proyectos, pero son diferentes proyectos, es decir, no están, no, no, no es siempre el mismo número de personas ni las mismas personas en un equipo. Son de muy corto plazo y en general son proyectos muy estratégicos en donde tienen que estar ciertas personas y tienen que dedicarle recursos, tiempo, dinero y esfuerzo a esto. Pero en la vida real también existen equipos que son de vida permanente. Son equipos que están, que se reúnen periódicamente y que pueden estar vivos durante varios años resolviendo problemas, estudiando, generando conocimiento dentro de la organización. Aquí es donde entran los círculos de calidad, por ejemplo, que son grupos de personas. Puede ser que cambie la membresía, es decir, una persona si la mueven de departamento o si la persona la promueven o se va de la empresa, pues ya no está en el equipo. Pero los equipos siguen, tienen nombre, tienen hasta escudos, logotipos, tienen todo lo que hace que los equipos permanezcan a lo largo del tiempo. Porque mientras existan las áreas o existan los procesos, estos equipos van a seguir existiendo. Tú puedes generar también equipos a partir de su naturaleza, es decir, si son obligatorios. Normalmente los equipos temporales son obligatorios, es decir, casi te nominan para que estés en ese equipo y te dicen cuánto te tienes que reunir, cuánto le tienes que dedicar el tiempo, cuáles son los entregables, cuáles son los objetivos a cumplir. Y básicamente pues ha sido seleccionado para esa tarea. Pero también existen los equipos que por su naturaleza son voluntarios. Son equipos que pueden nacer de una campaña, de un concurso interno que tú hagas. La gente se reúne, se escoge un tema a resolver o cambiar y entonces presenta su proyecto y presenta en algún foro. Ese sería un tipo de equipos voluntarios. El otro tipo de equipos voluntarios son aquellos que pues están acostumbrados a reunirse periódicamente cada semana a estudiar. Puede ser estudiar un idioma, estudiar computación, estudiar algún tipo de herramienta dentro de la empresa, estadística, no estadística, pueden estar tratando de aprender cosas nuevas que pues en el corto plazo también lo van a estar aplicando dentro de la organización. Los círculos de calidad pues son equipos de vida permanente y son diseñados para que estudien. Por eso se les considera equipos voluntarios. Pero también puede haber equipos que tú los organizes dependiendo de su composición, es decir, si son de una misma área o son de un mismo proceso, que esto normalmente no se les dice que son equipos interdepartamentales ni equipos interfuncionales, básicamente serían equipos del mismo proceso, ¿no? Pero también, por supuesto, hay equipos que son de diferente disciplina, de diferente área, de diferente proceso y también son muy buenos. No son ni buenos ni malos cualquiera de estos. La verdad es que pues depende de lo que tú necesites, es el tipo de interacción social que tienes que generar en la organización. Entonces pues los círculos de control de calidad normalmente son de vida permanente, son voluntarios y pertenecen a una misma área o proceso. Pero eso no quiere decir que los miembros del círculo no puedan estar en otros equipos que son multidisciplinarios o multidepartamentales, ¿no? Ahora, pues si lo vemos desde otra perspectiva, hoy podemos decir que hay proyectos o necesidades en la mejora diaria. Entonces uno tiene que hacer equipos que puedan atender mejoras que se están dando en los procesos todos los días. Es decir, desde empezar a documentar una avería, estar documentando los tiempos de paro, estar monitoreando y midiendo si los equipos están funcionando o no correctamente. También puede haber equipos que están diseñados para hacer una determinada mejora. Sobre todo hoy, que se aplican mucho en todo el mundo, son equipos que están enfocados a mejorar la eficiencia, a reducir los tiempos muertos, a reducir los errores, ¿verdad? Y bueno, pues además de tu trabajo, tienes que estar haciendo estas mejoras enfocadas y las asociamos hoy mucho a, repito, a estos modelos que tienen que ver con eficiencia. Pero las organizaciones también tienen que formar equipos para atender proyectos normativos, proyectos que, bueno, pueden ser o no difíciles, pero más bien son proyectos que se tienen que hacer para poder cumplir una norma, un estándar, una regla, un reglamento, una ley y que por lo tanto, si no logras dar el resultado correcto, pues no puedes vender, no puedes exportar, no puedes importar, no puedes entrar a un determinado mercado. Y finalmente diríamos, bueno, como una pirámide, que existen los proyectos que se llaman transformacionales, que son de muy, pues normalmente son multianuales, son de muy alta inversión, son de alto riesgo, inversión no solamente de dinero, es decir, muchas personas tienen que estar involucradas, o sea, tiempo, dinero y esfuerzo. Son de alto riesgo y por supuesto requieren de una estructura interna de gobierno o una estructura de soporte que permita que este proyectote se pueda ejecutar. A diferencia de las transformacionales, yendo en estos criterios, las normativas también son equipos, son equipos obligatorios normalmente, son de alta prioridad, también requieren de inversión de recurso y también requieren de una estructura de gobierno. Las que son enfocadas, normalmente puedes hacer una, dos, tres al año, y son equipos que están orientados a resultados. Es decir, son equipos que se forman, por ejemplo, para mejorar la eficiencia de una línea, de una máquina, para reducir tiempos muertos, para el inicio de actividades o de metodologías nuevas, pueden ser 5S o puede ser Lean. Pero son proyectos que, repito, son de corta duración, puedes hacerlos cada tres, cuatro, cinco meses, y normalmente son multifuncionales, son multidepartamentales, porque necesitas el talento de muchas áreas para poder resolver o hacer un cambio que se llama muy enfocado a pegarle a un KPI, pegarle a un indicador de negocio. Y finalmente están los equipos que uno debería de estar formando, que deberían no ser temporales y no permanentes, y que deberían de estar enfocados a estar mejorando la operación. Y en este sentido, podemos decir que cuando uno hace planeación estratégica, normalmente estos proyectos o estos equipos que están en la rutina diaria no aparecen. Hay que tener mucho cuidado en la planeación estratégica. Normalmente salen equipos que son para proyectos transformacionales normativos y ojalá cada vez más salieran ya los presupuestos para poder atender mejoras enfocadas. Es decir, que no sean proyectos con el recurso asignado de échale ganas, sino con lo que hay. No, estos proyectos ya tendrían que tener un poquito más de visión, de presupuesto, para poderlos ejecutar. Entonces, esto es lo que se refiere a equipos. Pero además de los equipos y de los enfoques, podemos nosotros decir que un equipo podría estar haciendo diferentes enfoques y un equipo podría estar aplicando diferentes metodologías o modelos. Desde el punto de vista del enfoque de solución de problemas, y yo te preguntaría a ti, tú en tu organización, pues qué tipo de metodologías estás utilizando. Históricamente, pues las que más se utilizan son las que se llaman la ruta de la calidad, los ocho pasos, el QC Story. El QC Story es más una manera de decirlo en empresas japonesas y que está muy asociado con el análisis de causa raíz y tiene que ver con acciones correctivas y preventivas. Muchas organizaciones hoy tienen al menos un modelo o metodología que tiene pasos de análisis, bueno, de solución de problemas, pero también tiene ya implantado un sistema de mejoras rápidas para que todo aquello que no hay que esperarse dos, tres meses para que hagan un diagrama de Ishikawa, pues ya puedan rápidamente ejecutar actividades de mejora. Estas mejoras se llaman mejoras rápidas, pero también se les conoce como Teian o Just Do It. Hay diferencias entre esto, tenemos webinars donde hablamos más de las tendencias actuales de las mejoras rápidas y cómo hoy podemos ver que se separan en mejoras que son como de antes y después. Yo les digo inspiracionales, es decir, algo se te ilumina en el cerebro y dices, ah, lo puedo hacer así. Nada más se documentan antes y después, pero también hay otro tipo de mejoras rápidas que son rápidas porque se implantan en menos de 30 o 40 días, pero sí tienen estructura de paso 1, paso 2, es decir, el PDCA lo tienen implantado. Seguramente has escuchado 8Ds, 8 disciplinas, Quick Response, acciones correctivas preventivas, en inglés es CAPA, los 5 pasos de Six Sigma, que es de The Mic, seguramente haces en tu organización o conoces que hay caicenes de una semana, se les llaman, eventos de mejora de una semana. Todos estos con un enfoque de solución de problemas, por supuesto. Cambios rápidos o el SMED que se utiliza en la cultura Lean. Estamos hablando de los métodos que utilizan los que analizan ergonomía, fíjate, también utilizan el método de solución de problemas. Por otro lado están los que usan A3, los que están usando equipos enfocados en mantenimiento preventivo total. El análisis de accidentes que lo utiliza el área de seguridad de higiene, también tiene una dosis muy fuerte del enfoque de solución de problemas. Y podemos hablar también de que el enfoque de riesgo, aunque hoy se le maneja como un tercer enfoque, hoy vamos a dejarlo dentro del enfoque de solución de problemas. Pero por el lado de diseño, el segundo enfoque que habíamos platicado, podemos ver que también hay un sinnúmero de metodologías que se utilizan hoy en diferentes organizaciones establecidas en México. Tienes uno que se llama Q-Sistory 2, son los 8 pasos de diseño. Están las mejoras rápidas, que también son Short Kaizen de diseño. Tienes los Just Do It, que son de diseño, que tienen estructura. Tienes lo que es Design for Six Sigma o DFSS o DMAB, que son enfoques más de diseño, de proyecto. Tienes eventos Kaizen de una semana, pero son con enfoque a diseño, son de reingeniería, reproceso, automatización. Toda la teoría de desarrollo de nuevos productos es un enfoque de diseño, innovación en procesos, automatización de procesos, diseño de nuevos procesos o líneas, todo es innovación de proceso. Reingenierías, rearquitecturas, portafolio management o project management, todos estos enfoques de proyecto son del enfoque de diseño. Agile, por supuesto, también. Modelos de innovación, ya sean modelos de innovación de producto, innovación de proceso o innovación de un modelo de negocio. También está Scrum, que muchas organizaciones lo están utilizando hoy y, bueno, entre otros. Entonces, lo primero que tú tienes que detectar en tu organización es, primero, si existen cuántos de estos modelos dentro de las diferentes áreas, porque la coordinación de todo esto sí es de la responsable de mejora continua. Pero el punto aquí es decirte, bueno, ¿y cuál es el equipo que usted recomienda? No, bueno, aquí no hay equipos. Tú tendrás que decidir qué tipo de equipos vas a formar, ¿verdad? Por su duración, por su naturaleza, por su composición y por el tipo de riesgo, tamaño que tienen, si son de la rutina diaria, si son enfocados, si son normativos o si son transformacionales. Pero entonces aquí queda clarísimo lo que estamos diciendo, que hay una buena vivencia y convivencia entre los enfoques, los equipos y los métodos. Y todo esto para generar el impacto, cambio a la organización. Y bueno, en una sola lámina, si quisiéramos yo o yo resumir todo esto, tenemos webinars también donde hablamos con mayor detalle de cómo debemos nosotros de ir generando esta cultura de mejora, no solo una cultura de proyectos. En este sentido, pues es importante, en un solo resumen, que cada uno de estos cinco gembas o estos cinco niveles jerárquicos, digo gembas porque a veces los directores creen que gemba es nada más donde se fabrican o se hacen las cosas o se atiende a los pacientes o donde se surten las piezas en un picking en logística. No, gemba no quiere decir es el lugar de los hechos, pero los directores también tienen su gemba y los gerentes también y los jefaturas también. Cada uno tiene su propio gemba. Entonces tendríamos nosotros en una breve descripción que tener muy claro el rol que juega cada nivel en términos de la mejora continua. Habría que definir muy bien el perfil que queremos en cada uno de estos cinco niveles. Digo, no lo estoy leyendo, es simplemente una ayuda visual porque la hemos explicado en otros webinars, pero esto nos va a ayudar a poder generar diferentes tipos de equipos. Estas son las rueditas. Diferentes tipos de proyectos o iniciativas que van a ser todas de mejora continua. Ya cuando uno está hablando de niveles gerenciales o directivos, pues a lo mejor el proyecto no se llama de mejora continua. Ya se llaman proyectos estratégicos, proyectos tácticos, se llaman proyectos de innovación, no importa. Al final el reto es que los puedan estandarizar, los puedan documentar, por supuesto, y se les pueda reconocer a todos. Esto sería una lámina, digamos, de una conclusión que nos va diciendo todo lo que se puede hacer para generar disciplina, normalidad mínima y contribuir con RH para el desarrollo de mi mejor segundo, mi sucesor, la banca, para poder estar mucho más protegido en términos de lo que se llama rotación. La mejora continua no solamente es para pegarle a los KPIs, es para fortalecer los diferentes gembas de una organización. Entonces, todo esto nos da una idea de que una sola metodología, llámale The Mike o llámale Six Sigma The Mike, Ocho Pasos, QC Story, no es suficiente una sola metodología para los diferentes gembas que hay en una organización. Y por lo tanto, pues aquí puedes ver, ¿no? Los proyectos más operativos son de solución de problemas y los proyectos de otro nivel, transformacionales, pues son más de innovación y diseño. Y bueno, lo bonito de todo esto es que lo vas a poder documentar, pero todo esto es más bien parte de un buen sistema de mejoramiento continuo, diría yo. Ahora, con toda esta primera explicación, es mucho más fácil, pues, explicarte o decir cuáles son los métodos más comunes actualizado a este año 2024 que utilizan los equipos más comúnmente en México. Empresas establecidas en México que promueven equipos y que además les dan la oportunidad, ya sea de presentar en un congreso o de entrar al concurso nacional, el concurso mexicano de equipos de mejora e innovación. Es el único foro que hay en todo el continente americano y es igualito a los que hacen en Asia, con quienes tenemos muy buena relación en Japón, en materia de trabajo en equipo, círculos de calidad y calidad total. Mira esta lista. O sea, ¿cuáles son algunos de los modelos con los que puedes concursar en el Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación? Ahí puedes ver. Está Kiusi Story, Ruta de Calidad, DMAIC, Six Sigma, PDCA, 5 pasos, A3, Analítico. A3 puede ser de 8 pasos, de DMAIC, o como tú lo tengas. ESME, de Evento Kaizen, Ergonomía, Seguridad, entre otros. Pero por otro lado, también hoy, las metodologías que usan las organizaciones establecidas en México o que tienen operaciones en otras partes de Norte, Centro y Sudamérica, estos serían algunos de los enfoques con los que podemos decir que podemos documentar en nuestro sistema de mejora el enfoque de diseño. Entonces, está Kiusi Story 2, Kadaita, Seigata, se dice en japonés, Pasos de Design for Six Sigma, Pasos de Reingeniería, Diseño y Desarrollo de Procesos, Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos, Gestión de Proyectos, Project Management, Design Thinking, pero implantado, al menos en algún prototipo, Innovación y sus modelos, hay diversos modelos, Eventos Kaizen, solo de diseño, Mejoras Rápidas con Enfoque de Diseño, entre otros. Entonces, ¿de dónde vienen estos datos? Y no lo digo como un comercial, sino lo digo porque es una fuente de información muy importante para ustedes, para que puedan tener documentos, reportes, porque nos quejamos mucho de que no hay casos reales de dónde aprender los métodos, Esmero, Evento Kaizen, Ocho Pasos, Demaica 3 y demás. Y la verdad es que a veces suena muy peculiar, pero existe una asociación de la cual yo me siento orgulloso de haberla cofundado hace 35 años, en 1990, y que año con año ha estado organizando el Foro Nacional de Equipos de Mejora. En un inicio se llamaba Concurso Nacional de Círculos de Control de Calidad. Participaban básicamente en los noventas los pocos equipos que se estaban consolidando en México. Círculos de calidad, equipos de mejora, equipos de alto desempeño, equipos autodirigidos. Había muchos nombres. Pero bueno, hoy después de 35 años, podemos decir con mucho gusto que hay un estándar ya de la asociación en donde hay anexos técnicos que rigen las diferentes metodologías. Son más de 22 las que hemos estado platicando en este y en otros webinars. Esta asociación cumple 35 años de estar haciendo año con año, sin descansar, un concurso que lo que busca es reconocer a las personas que están haciendo proyectos de mejora en las organizaciones que están establecidas en México, aunque hoy está abierto para que participen cualquier grupo o equipo de cualquier empresa en el continente americano. Y si quieren, de Europa también. Pero bueno, básicamente el continente americano. El foro es presencial y se hace en una... Hoy, en esos años, se está haciendo en una playa en México que se llama Cancún. Realmente, pues en 1999, que cumplimos nuestro décimo aniversario y después nuestro 20 aniversario y después nuestro 30 aniversario en 2019, pues nunca nos lo hubiéramos imaginado en 1990. Pero el objetivo de platicarles todo esto es porque existe un evento en noviembre en donde se presentan los finalistas de los concursos nacionales o el Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación. Entonces, el punto es... Tú puedes ver ahorita las diferentes empresas que son finalistas para este año. Son empresas que ya inscribieron a sus equipos, ya pasaron por una eliminatoria y pues están pasando en este 35 aniversario cerca de 59 equipos de mejora con más de 10 metodologías. Yo creo que vale mucho la pena pues que tú veas que muchas organizaciones se preocupan por su personal, la están reconociendo, la mandan a que sean también, compartan sus mejoras con el resto de las organizaciones y juntos seguir aprendiendo. Yo creo que esto es parte de algo muy importante. Entonces, en este sentido estamos platicando de lo importante que es y yo te presento que pues existe esta gran final con estas empresas que tú estás viendo. A veces de una empresa hay más de uno, dos, tres equipos porque tienen círculos, tienen equipos de mejora, tienen equipos de innovación, tienen Short Kaizen o tienen pues cualquiera de las 20 y tantas metodologías que hemos platicado contigo el día de hoy. Si te interesa ver equipos en acción y por eso es la importancia de lo que estamos haciendo. La Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo es una asociación sin fines de lucro y por lo tanto pues permite el acceso de todos ustedes a este evento. Entonces, si tú quieres asistir presencialmente al Foro Nacional de Equipos de Mejora, esto va a ser del 20 al 22 de noviembre en Cancún, Quintana Roo. Además de que está muy bonito Cancún, pues valdría la pena si te quieres dar una vuelta para poder interactuar con las personas, con sus líderes, con los coordinadores y en algunos casos los gerentes de estas organizaciones, pues para que puedas también tener un crecimiento y una información de primera mano de cómo es el nivel hoy en el continente americano de los equipos de mejora, particularmente de México. Entonces, bueno, pues sí tiene un precio el evento, es el precio del evento, la verdad no es muy caro comparado con otros congresos de tres días en el mundo, pero bueno, sabemos que si vienes desde muy lejos, pues todo es más caro que si vienes de cerquita de un lugar más cercano a Cancún. Si no puedes asistir al evento, pues podrías tener el acceso por tres mil quinientos pesos y en este sentido, pues poder tener acceso a más de 59 casos en video y los reportes también en PDF, lo cual permite que puedas tener las memorias de este año a tu alcance y las puedas utilizar en tu trabajo, ya sea para capacitar, para convencer o para dar consultoría o para divulgar el conocimiento. Estas son todas las empresas que han participado a lo largo de 35 años. Algunas han cambiado de dueño, algunas han cambiado de nombre, algunas ya no existen, pero bueno, está ahí todo el inventario de todas las organizaciones que nos han ido acompañando a lo largo de estos 35 años. Aquí ya se están considerando organizaciones que van a participar este año. Tenemos estadísticas sobre todo esto y pues podemos decir con mucho orgullo que se tiene ya un acervo en la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo pues de cerca o más de mil doscientos casos, tanto en video como en PDFs, que son públicos y que están a tu alcance. Cada reporte más o menos tiene 21 cuartillas o 21 páginas y narran paso a paso cómo resolvieron el problema, cómo utilizaron cada una de las diferentes metodologías, dependiendo del método con el que hayan participado en este evento. En estos 35 años, es muy importante mencionarlo, este nuevo movimiento de trabajo en equipo en México que empieza con un fondo del gobierno japonés, hoy es una realidad y es el nuevo movimiento más efectivo que hay en el continente americano. No está dicho por mí, esto está dicho también por los japoneses. 35 años después, hoy somos una asociación sin fines de lucro que es autofinanciada y que organiza diferentes eventos nacionales, seminarios, series, webinars, tiene muchas cosas. Tiene el Registro Nacional de Equipos de Mejora también, pero también tiene documentada toda la historia de 35 años. Estamos elaborando una base de datos para poder hacer también un poco de investigación al respecto y bueno, pues es parte de este aporte de 35 años que se tiene en México. Si tú quieres tener acceso a esta información, pues yo te invito a que nos escribas aquí en el chat de una vez, te escríbenos. Si estás en Zoom, pues tenemos tus datos, entonces te podemos enviar muy rápidamente la información, pero si nos estás viendo en YouTube o me estás viendo en redes sociales, yo te pediría para que no dejes tus datos ahí en el chat ni en la zona de comentarios por cuestiones de confidencialidad, escríbenos a comunidad arroba queizen.com comunidad arroba queizen.com Te podemos dar ahí después todos los links para que te metas a la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. De todas maneras, si quieres ver qué es la asociación, pues la vas a encontrar en Amte, así como lo estás viendo ahí, amte.org.mx y ahí vas a encontrar también muchísima información. Algo que pareciera menor, pero que es muy importante para mí es que finalmente tuvimos la oportunidad de estudiar, trabajar, ver con el doctor Ishikawa y sus discípulos, hoy el doctor Imaizu, que fue mi discípulo directo, contemporáneos del doctor Ishikawa como el doctor Kozo Koura y todavía, qué bueno que está bien, es el doctor Noriakikano, que es el tercer discípulo en línea del doctor Ishikawa y el doctor Yamada, que hoy son toda una eminencia en Japón, que es uno de los discípulos del doctor Noriakikano. Esto, que estamos presentándote a ti como una oportunidad de conocer los diferentes métodos, metodologías que se están aplicando al menos en los equipos que participan con la AMTA en México, es un legado de los círculos de control de calidad de Japón y del doctor Masumasa Imaizu, así como de su profesor, el doctor Ishikawa, al menos no solo en México, sino en todos los lugares donde podemos llegar hoy a través también de nuestros webinars. Entonces, yo te invito a que vayas al evento o al menos contribuyas, es una aportación a la asociación a cambio de este acervo, al menos de este año, pero tenemos 35 años de documentos y de videos para que tú puedas también utilizarlos en tu organización. La verdad es que después de 35 años, hoy sí hay material y acervo para que tú puedas aprender qué metodologías estarán utilizando los equipos en México cuando se habla de mejora continua. Y bueno, pues este es el webinar del día de hoy. Estamos pendientes de que tú puedas comunicarte con nosotros si es que tienes alguna pregunta o una necesidad con respecto a los temas del día de hoy. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que te suscribas a nuestro canal y seas parte de todos los que hoy ya pueden tener acceso a todos nuestros videos sin costo y a nuevos productos que estamos por lanzar. También es muy importante que toques la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido y también pues cada vez que veas un video pues haznos un like eso nos ayuda muchísimo en términos de ya sabes en la parte de las estadísticas y del posicionamiento de lo que hacemos. Pero también escríbenos un comentario dinos qué te pareció esto qué tipo de conocimiento te gustaría que desarrolláramos a través de nuestras plataformas y redes sociales siempre en beneficio para ti. Pero primero suscríbete a nuestro canal de YouTube. Vamos entonces a nuestra sección de preguntas y respuestas para que podamos verte, leerte, escucharte en términos de cómo podemos contribuir contigo. ¡Suscríbete!